¡Felicidades! 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 Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy con Seña de tus santos te las cantamos a ti Despierta, mi miel despierta, vida que ya amaneció Ya los marranitos cantan, la luna ya se metió Pero que ven pa' acá, que vamos a celebrar En el día de tu santo, te queremos saludar En el día de tu cumpleaños, que estamos celebrando Que aquí tú estamos, yo sé que tú estás gozando ¡Epa!